¿Cómo evitar el contagio? La COVID-19 se transmite por contacto con otra persona infectada por el virus a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas al toser o exhalar. Una de las medidas más importantes es lavarse las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos. Mantenga al menos un metro de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden o tengan fiebre. Evita tocarse los ojos, la nariz y la boca. Si tiene fiebre, tos y dificultad al respirar, solicita atención médica a tiempo. Si tiene síntomas respiratorios leves y no tiene antecedentes de viajes a países con COVID-19, practique una higiene respiratoria y de manos básica y quédese en casa hasta que se recupere si es posible. Cocine correctamente los alimentos. Evite consumir carnes crudas o poco cocinadas. Acuda a su médico de familia ante cualquier duda o síntoma.